Ahí estamos, confirmamos, estamos en vivo y en directo aquí finalmente, claro que sí, ahí estamos. Bueno, bienvenidos queridos Warhammeros, una vez más aquí a Mundo Warhammer, vuestro espacio de Warhammer 40.000 y Warhammer Fantasy en español. Y bueno, dicen por aquí, está listo para flipar, así es, preparados, venga, vamos allá. Bueno, volvemos con Art Hammer, esta sección en la que me dedico a cortar, a pegar, a daros consejillos, comentar acerca de el mundillo de las miniaturas como tal de Warhammer Fantasy y Warhammer 40.000. En el primer episodio, que lo tuvimos hace ya unos meses, bueno, pues aprovechasteis para lanzarme preguntas por el chat y demás. Vosotros pensad que un poco el objetivo del directo es montar, pegar, cortar, o que sea algo en concreto. Entonces, tampoco quiero derivar demasiada atención a los comentarios, pero sí que es una buena ocasión para, bueno, pues hablar de cosillas y demás. Bueno, estoy sencillamente vestido con ropa cómoda y, bueno, esta insignia de Slanesh, ¿vale? Y decían por aquí, mayorcete te quiero y yo a vosotros. En fin, tengo cositas que mostraros. Iba a cortar y pegar, bueno, pues marines espaciales. Tenía ganas de, bueno, terminar con mis escuadras tácticas. Tengo un montón, o sea, tengo por lo menos dos escuadras grandes de marines tácticos preparadas para el combate. De hecho, ya veréis, pues en Rincón Wargamer, dentro de poco, pues una primera batalla, un primer Battle Report. Así se llaman las batallas grabadas de Warhammer Fantasy y Warhammer 40.000. Y luego también, bueno, pues sí, bueno, eso, que tengo un montón de marines, pero que tengo más todavía, ¿vale? O sea, tengo más sin montar. Tengo un tocho así de láminas, ¿vale? Y de hecho, dentro de lo que os voy a mostrar también hay todavía más marines espaciales. Hoy vengo con todos vosotros con, no sé si decir unboxing, esto es una reliquia, y montaje, ¿vale? Que dudo que lo termine. Empezaremos con ello, está la buena voluntad, pero poco más, de un Razorback de los marines espaciales. Aquí lo tenemos, ¿vale? O sea, esto ya es de hace años, ¿vale? Esto es una reliquia. Y veamos de qué año es en concreto. Esto es de 2004. 2004. Esta caja, que está bien conservada, tiene 13 años. Ahí es nada. A ver qué comentan por aquí. Mayor, ¿te quieres casar conmigo? Pero bueno, rebajemos el límite de amor, ¿vale? Yo estoy casado con Slanesh, ¿vale? Y con Sigmar. Yo con todo. Yo soy un chaquetero, yo voy con todos. Bueno, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo. Ahí está. Y tenía algunas piezas ya como que cortadas. No estaban, digamos, montadas del todo ni nada. Pero bueno, podéis ver que he ido adelantando un poco de trabajo. Esto del pasado, ¿no? De hace unos años. Entonces ahí tenéis un poco parte de estas maquetas. Esto es lo bueno de Arthammer, ¿no? Que os voy a enseñar, bueno, pues mis maquetas. Vamos a irlas montando, vamos a ir conversando. Entonces, realmente quiero que sea una de las bases del canal. Creo que está bastante guapo y, sobre todo, es una excusa para motivarme a hacer contenido de las figuras. Bueno, no es ya una excusa para hacer contenido. El contenido es una excusa para que yo monte todas las figuras que tengo. Porque tengo exterminadores, exploradores, vehículos. Tengo un Landrider, ¿vale? Todavía sin montar. Esto es alucinante. Y me gustaría también incluso hacer, esto os lo puedo comentar, algún vídeo o directo imprimando. ¿Qué pasa? Que imprimar es con spray. Y no sé yo si tengo el cuarto preparado para imprimar. Entonces, ya veremos qué hacemos en torno a eso. Tengo diferentes objetivos pendientes e intentaré irlos cumpliendo de poco en poco. Aquí tenéis, de hecho, más piezas, pero están totalmente sin pegar. O sea, es que están sin hacer absolutamente nada, ¿vale? Si os da la sensación de que el vehículo es demasiado pequeño, no os engañéis. Mido dos metros, ¿vale? Y esto lo remarco porque luego os sorprendéis, ¿vale? En eventos y demás. Cuando me veis, entonces que sepáis que esta mano, esta manopla, es de alguien de dos metros. Entonces, ¿vale? O sea, tiene su tamaño. No os creéis que esto es pequeñito. Entonces, es de tamaño Landrider. Digo Landrider, perdonad. De tamaño Rhino, ¿vale? Entonces, es como el Predator o así de grande. El Razorback, os lo presento, es un vehículo de transporte armado de los marines espaciales. Entonces, tiene diferentes posibilidades a la hora de armarse. Puede venir con, bueno, con dos cañones Volter, como en la imagen. Puede venir, no sé si con algún cañón automático puede ser, no lo sé. Yo me acuerdo que había una versión con dos cañones láser y otra versión con un cañón láser y dos rifles de plasma. Entonces, bueno, podías especializarlo. Y a mí me gustaba mucho porque, por lo menos en 2004, yo consideraba que estaba cheto el vehículo. Digamos que por pocos puntos te daba bastante armamento pesado, bastante potencia de fuego. O sea, de esto que piensa, dices, oye, pues en lugar de un Landrider me pillo tres putos Razorback y encima me cuenta como transporte, ¿no? O sea, me parece brutal. Así que ahí lo tenemos. Y como siempre, os pido una cosa. Metedle un buen pedazo de like y, nada, cuanto más amor le deis a esta serie, antes volverá. Os debo de comentar que, bueno, pues eso, este es el segundo episodio de Earth Hammer. No ha habido más que uno anteriormente, pero ha llegado bastante lejos para lo que es el canal, que acabamos de pasar del umbral de los 16.000. Somos 16.000 Warhammeros aquí en Mundo Warhammer. Y, bueno, pues eso, debo de comentar que llegó bastante lejos. No sé si más de 8.000 repros o 9.000 o cosas así, ¿eh? A ver qué comentaban por aquí. En la caja no vienen marines. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Mira, escucha. Marines espaciales con Razorback, ¿vale? O sea, en esta caja te venían no sólo los Razorback, sino también los marines. Justo estos cinco, ¿vale? Estos de aquí. O sea, que sí venían marines. Al menos, eso recuerdo. Bueno, eso es el que te lo pone en la caja. Marines espaciales con Razorback. En alemán, Space Marines mit Razorback. ¿Vale? Me ha salido una R ahí al final, que no debería estar. Space Marines, Space Marines... ¿Cómo hacerlo en alemán? Con acento alemán. Es que, bueno, yo estudia alemán, entonces voy a intentar imitar el acento alemán. Space Marines mit Razorback. Joder, es que me parece... Digo en lugar de Razorback... ¡Mierda! ¿Por qué digo Razorback? Es Razorback. Space Marines mit Razorback. Ahí está. Bien. Con acento alemán. Bueno, lo he dicho. ¿Durante...? ¿Cuándo fue? No sé si fue quinto y sexto de primaria. También toda la ESO. Estuve estudiando alemán. Una gran pérdida de tiempo, pero es muy épico. En fin, voy a comentaros otra cosa, y es que yo anteriormente tenía un pegamento, aquí como de marca blanca y demás. Se me había secado, se me había jodido la punta un poco, se me había hundido. Bueno, tienes ya su tiempo, entonces es normal. No digo que los pegamentos que no sean de Citadel, de Warhammer, sean malos, son perfectamente válidos. Lo que pasa es que, bueno, pues eso, como cualquier pegamento, pues se te puede quedar antiguo, ¿vale? Entonces, aquí tenemos este pegamento, que lo voy a tirar. Y el otro día, pues me fui de compras con mi colega Carlos, por cierto, que es, bueno, pues moderador del canal, es inquisidor del canal. Y me fui a por esto, a por pegamento de Warhammer. Este sí, este es de marca, ¿vale? ¿Cuánto me costó? ¿Me pudo costar 4 o 6 euros? Algo por el estilo, ¿vale? Entonces, no mucho, pero bueno, ya sabéis que igualmente podéis encontrar cosillas más baratas por ahí. Siempre Games Workshop tiende a inflarlo todo, para empezar sus propias figuras. Entonces, ahí tenemos el pegamento de plástico, ¿vale? Para que lo veáis. Ahí está, de Citadel. Y pone en esa parte ahí, Citadel. Y echa muchísimo de menos, a ver, tener un buen pegamento. Vamos a abrirlo. Porque, bueno, pues eso, el otro se me estaba jodiendo ya y lo necesitaba para seguir pegando mis tropas. Mis tropas de 2004. Es que se nota mucho que dejé el hobby, porque tengo todo lo que un ejército habría tenido hace 13 años. Quiere decir, cuando jugaba con el Imperio no había, por ejemplo, semigrifos, ¿no? Ni tampoco baterías de cohetes Hellstorm. Entonces, pues eso. Vale. Oye, lo que mola es que está como que bastante guapo, ¿no? Para aplicar. O sea, no sé en teoría cómo se tiene que aplicar esto. Se coge así correctamente. O sea, tiene buena pinta. Bueno, el caso. Tienes como una forma como para agarrar el pegamento. Y lo que mola mucho, esto mejorado en Warhammer, es que ahora tiene punta de metal. Justo como el anterior pegamento que tenía. Es que los antiguos pegamentos de Warhammer no tenían punta de metal. Tenían punta de plástico y se enguarraba todo muy fácilmente. Se jodía el pegamento. Tenías que limpiarlo. En fin, una braga. Porque vamos a decir las cosas como son. Games Workshop infla sus precios. Pero todo lo que hace, lo hace bien. Menos las traducciones. Va a ser la única excepción, ¿vale? En los libros. De hecho, hay algunos que parece que ni los traducen. Y las últimas traducciones al español son un poco chapuceras. No se va a notar tampoco. No es una exageración. Yo no compro los libros. No hay problema. Pero a veces dices, coño, esto podría haberlo traducido mejor. Pero en cuestión de cómo trabaja en el plástico. Brutal. Son los mejores. Y bueno, en temas de pinturas y demás, han mejorado mucho en los últimos 10 años. Porque Warhammer tiene ¿cuántos años de antigüedad? ¿20 años? ¿30 años? Una brutalidad. No sé si me paso con los 30. Pero bueno. El caso. Games Workshop tiene muchos años. Y las miniaturas han ido mejorando. Pero sobre todo en los últimos 10 años. En la última década. Lo que es todo tema de pinturas y tal. Ha mejorado mucho. Yo me acuerdo una temporada que para mí fue muy clave. Que fue cuando quitaron los sprites. Y creo que los volvieron a poner. Tengo un spray de color ángel oscuro. Que va a venir genial. Feten. Para pintar rápidamente. Bueno. Pues todos estos tanques. Porque luego esto. Pintar la brocha te va a quedar como la puta mierda. Entonces. Bueno. Queridos suscriptores. Lo que voy a hacer a continuación va a ser pegar alguna de estas piezas. Estoy viendo por dónde junta. Realmente. Junta por todos los lados. Vale. Es que. Tiene unos puntos. Que es como que falta un... No. Pero no falta nada. Realmente. Vale. No es que hay lugares que encajan más visiblemente que otros. Vale. Pues nada. Vamos a empezar. A ver qué dicen por aquí. El Razor está chetao. A mí me encanta. Yo os digo. Me encanta la idea de tener un transporte tan ligero que esté tan pesadamente armado. Pero si es que lleva más armamento que la unidad que pueda transportar dentro. Creo que tenía un transporte más limitado. No podía transportar tantos marines espaciales como un reino. Por ejemplo. Pero bueno. Ahí está la cosa. Madre mía. Qué bueno tener pegamento. Bueno otra vez. Oh. Qué gustazo. Joder. Vaya puta braga que tenía yo antes. Es que era lamentable. Era jodidamente lamentable. Tenía el pegamento sequísimo y me costaba la vida sacar ahí. El olor a pegamento de verdad. Qué recuerdos de cuando hacía Warhammer de pequeño. Ahí estamos. Vale. Pues vamos a pegar con esto. Espero no equivocarme. Vale. Si no estamos jodidos. Si no estamos fucker. Por si acaso. O sea. Acabo de pegar esto. Pero por si acaso. Me encanta cómo lo pego y después miro cómo va. Por si acaso voy a mirar las instrucciones. Todo te trae instrucciones en Warhammer. Por si acaso. Usualmente las cosas son fáciles de montar. Pero los vehículos serían lo más complicado quizás. No. Vale. O sea. Lo que son las partes del Razorback son algo bastante obvio. Quiero decir de los lados. Sí. O sea. Nada. Montar los lados de las orugas y demás va a ser bastante fácil. Yo creo. Realmente aquí luego hay dos formas de montar un tanque. Puedes pintarlo primero y pegarlo después. O pegarlo primero y después pintarlo. Quiero decir. Hay partes que son las interiores. Estas de aquí. Vale. Creo que se ve. Que si pegas el vehículo luego no vas a llegar bien con el pincel. ¿No? Pero no sé si sudaré pollas o no. Lo dicho. Puedes hacerlo de las dos formas. Hay algunos que ni siquiera pintan el interior del tanque. Yo el tanque de vapor lo tengo pintado por el interior. Pero claro. También no me comparéis el detalle que hay que meterle a un tanque de metal a un tanque de plástico. No vale lo mismo. No merece tanto la pena yo creo. La inversión en tiempo. Vale. Sí. Es que total. O sea. Yo metería el spray negro por dentro un poco. Y a tomar por culo. Y pinto de metalizado un poco lo que más o menos se vea desde fuera abriendo el tanque. También debo de comentaros que hay algunas piezas que no se pegan. Bueno. Se pueden pegar. Todo lo puedes pegar. Como te dé la gana. Pero yo las torretas intento dejarlas que se muevan. Vale. A ver qué comentan por aquí. Ni cañón de asalto ni lanzallamas. Dicen por aquí. Bueno. A ver. Pero el Razor Bark tiene sus limitaciones. No es un puto Land Rider. Vale. Vosotros pensar en eso. Vale. Voy a pegar exactamente igual la otra parte. Creo que vamos a hacer las orugas para empezar. Vale. Y ya está. Dicen por aquí. Yo tengo el Razor Bark modelo antiguo. Me parece más bonito que el de ahora. Pero el antiguo antiguo. El de hace 15 años. Brutal. A ver. ¿Qué dicen por aquí? Que por cierto. Tengo el micro por aquí a la derecha. Espero que me estéis oyendo bien. Yo por si acaso voy a hacer lo siguiente. Voy a coger el micro y lo voy a emplazar en la posición más favorable. Ahí. Vale. Es que a ver. Es una putada hacer directo de esto. Porque tienes cables por aquí. La cámara por allí. Es un coñazo. Pero bueno. Yo por mi parte como youtube hago lo que puedo. Bien. ¿En qué estamos? A ver. ¿Qué decían por aquí? Yo antes jugaba pero pusieron el plástico a precio de oro con rubíes y se me quitaron las ganas. Bueno, ya sabéis cómo es esto. Anteriormente había figuras de plástico y de metal. Y creo que era Force World la que trabajaba con resina. Y al final hemos acabado viendo cómo desaparecen las figuras de metal siendo reemplazadas por plástico o por resina. Entonces ahora Citadel creo que también trabaja con resina y sobre todo hay muchas figuras de plástico. De nuevo, vamos a decir las cosas como son. Warhammer son unos careros. Sí. Inflan los precios continuamente. Pero hacen las mejores figuras de plástico del mercado. Y con mucha diferencia. O sea, yo os digo una cosa, sobre todo lo que para mí es brutal, más allá de este tanque o lo que sea, son las figuras de los no muertos. Ahí se nota el detalle porque con los huesos tienen que hacer plástico, de verdad. Muy resistente, muy fuerte, muy firme. A ver qué comentan por aquí. Alan, depende de dónde compres. Si compras en oficial, mucho. Si compras por ejemplo a Goblin Trader, mejor. Yo quiero ver cómo Mayor arma el modelo. Bueno, pues en eso estamos. Vamos a ver. Entonces, voy a pegar la otra parte, exactamente igual. Lo he hecho, bueno, ya sabéis cómo van estos directos de haber visto el primer episodio de Art Hammer. La cuestión es que, bueno, como hablo con vosotros y os presento cosas y demás, bueno, pues al final tampoco dedico tanto tiempo, en verdad, a montar la propia cuestión. Pero bueno, si me saco medio tanque o uno o dos marines espaciales por cada directo ya habrá merecido la pena, yo creo. Estoy ahora pegando las mitades aportando pegamento del bueno. Bueno, no sé si la composición del pegamento de Warhammer será especial en algún aspecto, pero bueno, en teoría no debería serlo. En fin de cuentas, bueno, es pegamento y no hay más. Vale. Pues ya está por aquí. Ya hemos puesto el pegamento. Ahora se trata de unir las dos partes. O sea, en parte para mí es montar esto y en parte es mostraros cómo os lo monto, con lo cual también se me complica más un poco la tarea. Pero bueno, vale. Lo he dicho, un placer haber tenido estas partes ya recortadas. Me facilita mucho la cuestión. Alan dice, me dan ganas de dibujar mientras Mayor monta. Bueno, ya sabéis, en cuestión de mis canales, si tomamos en consideración todos los que tengo, Mayor CT2 con manga y anime, el mundo Warhammer con Warhammer, Battlefront TSP con Star Wars, Mayor CT Gaming con tema de videojuegos en general. Es un en la variedad está el gusto, pero al cuadrado, ¿no? Entonces también, lo he dicho con cosas de rollitos manuales, pensé que sería un contenido único, que nadie os iba a hacer prácticamente en ningún canal. A ver, sé que mis colegas de, por ejemplo, Forja y Desband alguna vez han hecho algo parecido. No sé si también las gentes de Scratch Attack harán algo así en directo o vídeos montando estas cosas, pero desde luego yo pensé que sería un contenido bastante bastante interesante, como os digo. Estoy viendo que encaje. Aquí tenéis un poco la idea del vehículo, ¿vale? Ahí está el Razorback. Está en construcción, está ahora mismo en... en fábrica. Pon la cámara en alto, please. Es que no puedo poner la cámara en alto. No me llega el cable más allá de ahí. La mesa es grande y el cable viene desde el PC, que está aquí abajo. Entonces, no... O sea, la cámara está ahí por una razón, ¿vale? O sea, no es la primera vez, será la vez número 1000 que utilizo esa cámara. Y está ahí por algo. Voy a reforzar este lado. Que esta parte, hubo una parte que no la pegué correctamente. No le metí pegamento a la parte central. Ahí está. Vale. Y lo dicho, estaréis acostumbrados a que, bueno, pues el canal sea de videojuegos y tal. Y con esto también un poco intento, bueno, pues daros la otra mitad de lo que para mí es Warhammer. Yo, principalmente, disfruto Warhammer Fantasy y Warhammer 40.000 a modo de videojuegos. No ya porque tenga más o menos. Yo tengo muchos ejércitos. Tengo, bueno, pues muchas unidades. Tengo Fantasy, tengo 40.000. Pero ocurre una cosa. Y es que es mucho más fácil jugar una partida de Total War Warhammer que montar una partida de Tablero. Entonces, es por comodidad que me he tirado por videojuegos de Warhammer, ¿no? No por ninguna otra cosa. Así que, con esto tenemos montadas las piezas principales de lo que serían los laterales del tanque. Tendríamos que mirar dónde tengo las orugas. Aquí están. Para sacarlas y pegarlas también. Bien. Entonces, para esto lo que utilizamos es un cúter, ¿vale? Cuando llevas mucha experiencia en esto, a veces incluso, bueno, lo sacas con las manos. A ver, es que, ¿cómo lo digo? Conviene hacerlo con cúter igualmente. Pero si tienes mucha prisa puedes hacerlo con las manos. Tampoco pasa nada. De hecho, aquí voy a preparar alguna que se puede sacar con las manos. Y con lo de experiencia os quiero decir, no hace falta ser un probazo para sacar esto con las manos. Pero debes de juzgar si te merece la pena sacarlo con las manos o no. Entonces, ahí está un poco el tema. Fijaos, estas son las orugas. Creo que se ven bien. Con las marcas. Estupendo. Dicen por aquí, ¿qué mal que no la pueda mover? Sería genial ver mejor cómo lo monta. Es que, ya os digo que... Son muchas cosas porque, primero, tengo un montón de mierdas por aquí, ¿vale? Tengo el PC, tengo el micro, tengo no sé qué. Aquí hay por lo menos cuatro cables tirando por la zona. Entonces, yo esto lo tengo como puedo. O sea, tiene que ser hasta cierto punto de vista, pues, limitado. Puedo hacer así con la caja, por ejemplo. Apartaros la caja para que veáis un poco mejor esto. Pero poco más puedo hacer, ¿vale? O sea, nunca se pensó el hacer maquetas para que fuera retransmitido en YouTube. Vosotros tenéis en cuenta. Vale. Vale. Pues, lo que haré será sacar todas estas piezas y luego las puliré un poco con el cúter, quitando las rebabas y demás. Las rebabas es todo lo que queda, digamos, de fábrica, de la impresión, digamos, del molde, esto. Que son bordes extra que no encajan con el asunto o tal. Entonces... Vamos a ver. Porque, por ejemplo, ¿veis esta? Esta parte está protegida por tres puntos. Con lo cual esto convendría, quizás, meter cúter. Ahí sí. De todas formas, si sois más mayores, pues, bueno, intentad pillarlo un poco de maestría al cúter. Es que llevo ya mucha experiencia. Pero, vamos, si... Si sois más pequeños, hacedlo bajo la supervisión de algún adulto. Por lo menos, las primeras veces. A ver, que a veces hay que cortarse para aprender. O sea, no sería la primera vez que me llevo un tajo con el cúter. A veces hago presión utilizando otra pieza. Pero aquí, por ejemplo, prácticamente me la he cargado. Es decir, un pequeño accidente. Pero no pasa nada, porque esto luego se pega y no se nota. Es que había una parte de la pieza muy débil ahí. Vale. O sea, fijaos lo que hago. Hago palanca. Entonces, lo que hago es cortar con la fuerza que me provee el propio plástico. ¿Veis? Esto ya... Ahí está. Se puede quitar sin problemas. Dice por aquí, Mayor, ¿has sabido algo de los nuevos códex que vienen? Bueno, aparentemente llega el libro de Los Ángeles Oscuros. Que me hace toda la gracia, porque tengo de Los Ángeles Oscuros uno, dos, tres, cuatro libros. Aquí están todos. Y bueno, de hecho, aquí tenéis el último. Espectacular. Espectacular. Tapadura. Me encanta. Y huele a nuevo todavía. Mmm, me encanta. Ángeles Oscuros. Ahí está. Lo que me encanta de esta biblioteca que tengo aquí montada, ¿no? De esta zona como de librería. Es que tengo muy a mano los libros de Warhammer. Y me viene muy bien para los vídeos. Pero cuando estoy en 2.0, además, está guapísimo. Bueno. Vamos a olvidarnos de esta matriz, que está casi vacía. Y vamos a empezar a pegar esto. Pero hoy me voy a intentar arreglar la que he cagado. Vale, bueno, ya os digo que no ha sido gran cosa. Le he metido un tajo de la hostia. Creo que se puede ver el corte. O sea, aquí me he cargado una de las tres partecillas que tiene por un extremo. Pero esto le meto un poco de pegamento y ya está. Total, todo esto va a ir pegado al cacharra. Así que... Ahí estamos. Espero que con esto se vea todo bien. Vale. Ya está. Como nuevo. Como nuevo. ¿Veis? Ahora. Ya ni se nota. Vale. Entonces, ahora tengo que ver dónde va exactamente cada una de estas piezas. Y también lo he dicho. Habíamos comentado acerca de quitar rebabas. Dicen por aquí. Ese olor de imperiales sin voluntad huele bien. ¿Cómo que imperiales sin voluntad? ¿Cómo que imperiales sin voluntad? Si todavía me estuvieras hablando de la guardia imperial, te lo perdonaba. Lo estás hablando de los ángeles oscuros. Los ángeles oscuros, encima, se retiran todavía menos de la batalla. Hasta el punto de que puede ser un problema cuando te quieres poner a hacer retiradas tácticas. Ya veremos a ver qué habilidades les meten en esta octava edición. Creo que ahora, ¿no? Vale, pues, por ejemplo, aquí ya hemos finalizado un poco con las rebabas de esta parte. Y ya tendríamos una parte de orugas perfectamente lista para meterla por ahí. A ver qué decían por aquí. Calentar el cúter para sacar las piezas es lo mejor, de verdad. Yo nunca he calentado el cúter. Lo que me faltaba sería jugar ahora con fuego. A ver, no, no estoy hablando, quiero decir, con fuego metafóricamente. De hecho, no quiero tampoco complicarme excesivamente la vida, ¿no? Calentar el cúter. Yo me acuerdo de una cosa. Yo me acuerdo de, bueno, tener una serie de estrategias para cortar, para pegar, para, sobre todo, pintar, ¿no? Y no os creáis, en 10 años también han cambiado, bueno, las estrategias, ¿no? Para pintar un poco todo. A lo mejor me pongo ya a pintar Warhammer y salta un Warhammer de hoy en día y me dice, ¡herejía! Pero realmente, herejía para mí es lo suyo, ¿no? Yo, o sea, ahora se han inventado un montón de mierdas, aparentemente, diferentes pinturas y demás. Y yo todavía voy funcionando con la pintura básica, tintes made in casa y pincel seco. Así que... A mí me tiemblan mucho las manos cuando hago este tipo de cosas. Bueno, hay gente a quien se le da mejor, gente a quien se le da peor, pero yo siempre he sido un manitas dentro de lo que cabe con este tipo de cosas. Desde pequeño hice asuntos de estos, entonces, bueno... Creo que tengo un buen pulso. Vamos a ver ahora cómo montamos exactamente esto. ¡Ah! ¡Cómo mola! Nunca antes había montado una oruga o un tanque. De hecho, nunca he montado un tanque. O sea, para ser sinceros, el tanque de vapor no lo hice yo. O sea, el tanque de vapor que tengo es mío. Pero lo hizo mi padre. Yo tenía... no me acuerdo cuántos años tenía cuando me lo regalaron. Pero, vamos, él dijo... Espérate que lo pego y lo pinto yo, no sea que te lo cargues. Que esto es caro, ¿no? Entonces, bueno... Él me hizo el tanque de vapor. También él me pintó el cañón de salvas. Y estos tanques quedaron para vestir santos. Dicen por aquí... Caliban Green. Le queda perfecto a los Dark Angels. Bueno, es que es su color. Por eso se llama Caliban Green. O sea, Caliban es el planeta de los ángeles oscuros. Los nombres de las pinturas de Warhammer no son casualidad. Están para indicar también para qué valen. Bien, entonces... Bueno... Supondré cómo va esto. Pero primero voy a limpiar de rebabas el resto de partes. ¿Vale? O sea, yo si monto los dos extremos del tanque por hoy me siento satisfecho. Ya os digo que entre que leo vuestros comentarios y demás, pues... Voy a un paso muy lento. A ver, tampoco crees que se pueda hacer mucho más rápido. Esto... O sea, son maquetas. No... No el pinta ejército del Dawn of War. A ver qué más me comentaban por aquí. Los demonios de Nargel quedarán potentes. Según dicen. Y que sobre los Blood Angels es que le atacarán el planeta. Bueno, a ver, pero es que Nargel, ahora mismo con esta octava edición, está recibiendo muchísima atención. Vosotros fijaos que yo creo que en los dos universos de Warhammer siempre Korn ha sido lo principal. Pero han metido Korn más para Age of Sigmar y Nargel más para todo lo de ahora en 40.000. Pero bueno, va por temporadas también os digo. Para mí me da la sensación de que Slanesh está muy olvidado. Pero bueno. Además, Slanesh es lo que mola. Nargel es la podedumbre. Korn es la sed de la sangre. Zensh la sed del conocimiento. Y bueno, Slanesh es el vicio. Sexo para todos. Sexo y pinzas. ¿Por qué? Cuando te vuelves un demonio... Que salen putas pinzas. Bueno. Y tres pares de tetas. También. A todo esto no os confundáis, ¿vale? Las diablillas de Slanesh son demonios invocados de la disformidad. O sea, no... No son personas que han sido corrompidas. Pero os estoy hablando del caso en el que, por ejemplo, hubiera un príncipe demonio. Creo que tendría sentido que le empezaran a salir esas mierdas. Siempre hay unas mutaciones u otras características. Lo que tengo claro es que la gente de Slanesh se lo pasa bien. Vale. Muy bien. Pues aquí casi he terminado. Mayorcetus es un príncipe demonio de Slanesh. En secreto. Solo en secreto. Dice... Mayorcete. Pon inciensos y reza a la omnisia para que tengas mejores habilidades mecánicas. Claro. Y de repente, yo que sé, me afeito mejor. Mi coche va más rápido. Gasta menos gasofa. No sé. Imaginaos, ¿no? Pues ya os digo que no sé cuántos suscriptores se atraerán al canal este tipo de vídeos, de contenido. Pero me gusta hacerlos por el bien de la variedad. Es lo que os gustó muchísimo, ese primer episodio. De Art Hammer. Así que metedle un buen pedazo de like, ¿eh? Que se note vuestro amor. Y voy a ver ahora cómo pegar esto. En qué lugar tengo que poner el pegamento. Para empezar, ¿de qué lado se supone que tengo que pegar esto? Vale, sí. Lo iba a poner bien. Vale, todo correcto. Sí. Es así. Estaba viendo si era así o así. Es así. Vale, pues veamos. A esto le pongo pegamento a las ruedas y a chuparla. Porque si pongo pegamento a los puntitos, no va a encajar el todo bien. O sea, os juro que nunca había montado un tanque. Lo más que he hecho es dejar a medias el Landspeeder. No el Land Rider, el Landspeeder. Vale. 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 De momento, ahí va. Una oruga. Que, por cierto, se me ha olvidado una rebaba aquí. Me cago en la leche. Esto siempre pasa. No, que se me ha olvidado una rebaba y una vez la has pegado, tener que corregirlo. Vale. Vale, entonces, ¿qué más? Aquí va una tocha. Espero que quede bien por mis muertos. No sé la cara de idiota que se me quedará cuando estoy pegando esto, pero tengo que estar concentrado. Buah, chaval, es que siento que me la puto juego a cada paso que doy. Bueno, aquí, claro, cometes un fallo y ¿qué haces? Vale. Tres a un lado, tres a otro. O sea, aquí solo tienes un intento, salvo que pretendas luego arrancarlo. Esto es un momento crucial. O sea, fijaos cómo encajan por la parte de ahí, cómo forman el ángulo, ¿vale? Dicen por aquí, meme, hagan memes con esa cara. Tampoco es para tanto. Se me han quedado caras peores en otros momentos, yo creo. Me faltan más de esto. Ah, no, es cierto que la parte de arriba no tiene orugas. Claro. Claro. Porque está cubierta. Efectivamente. Hostia, puta, qué bien. Vale, entonces lo tengo casi pegado. Muy bien. Vale, veamos. ¿Cómo se me ha quedado media arriba aquí, colega? Ahora. Vamos, 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 que se me seca. No, claro. El pegamento de metal, por lo menos cuando yo lo utilizaba, tardaba la puta vida en pegarse. Pero el de plástico es más o menos rápido. Así que hay que tener cuidado. A ver, ¿qué me dicen por aquí? ¿Eres consciente de todos los memes que existen de ti? Oh, sí. Lo sé. Lo sé. Soy consciente. Y me llenan el ego. A ratos. Y me divierten. Por cierto, aquí... Aquí esto es mejorable. ¿Qué? No le voy a quitar las rebabas al cuerpo principal de esta mierda. De hecho, hicieron un meme con mi brazo. Después de lo del evento este fin de semana. Porque, bueno, pues me hice una foto con una suscriptora. Bueno, prácticamente amiga, ¿no? Porque ya la conocía de una vez anterior. Y, bueno, pues, resulta que entre que, bueno, sí, soy grande, soy alto, soy largo, y encima el ángulo de la foto, que tenía la mano un poco para adelante porque ya estaba adelante, parece que tengo un brazo enorme. E hicieron un chopeo, un corte y pega, agrandando todavía más el brazo. Tres veces más. Brutal. Daniel Jiménez dice, sorteo una caja de miniaturas. Sí. Por aquí. Qué morro. No, a ver. Me resulta... Yo sí quiero hacer un sorteo. Lo hago de videojuegos. Es mucho más fácil. No quiero encargarme de tener que enviar una caja a ningún sitio. O sea, yo hago sorteos de videojuegos. Y si alguien lo gana y tal, pues, le envío el asunto y ya está. Y se acabó. Fácil. Rápido y para toda la familia. Dicen por aquí, el mundo es maravilloso. Lo es. Ahí está. Mejor. Montar antes de pintar o pintar antes de montar. Esto es justo lo que habíamos comentado antes. Os lo había dicho. Es cuestión de gustos. Puedes hacerlo de las dos formas. Tú verás si quieres que te quede mejor lo pintado o lo pegado. Porque, bueno, es que depende. Es que no es exactamente bien. Es que tienes un problema en cada opción. Por ejemplo, si tú pintas antes de pegar, ¿vale? Cuando pegas, estás diluyendo a la pintura. Entonces es posible que tengas que repasar o tal. O que hay algún lugar que no te quede perfecto. Pero si pegas y después pintas, hay algunos lugares a donde no puedes llegar pintando. O no puedes llegar bien y te va a salir un chunchurro. Es una putada pintar interiores. La verdad. O sea, en teoría, lo mejor debería de ser pintar y pegar. Pero yo, por ser rápido, de momento voy a pegar y después pintar. De momento es la idea que tengo. No sé qué haré realmente. Porque estas son partes que ahora mismo no son ni interior ni exterior de nada. El problema sería ya que las fuera pegando entre sí y todo el rollo. Así que... Vale. ¿Qué tenemos? Faltaría una de dos por aquí. Espero que no me hayan equivocado. No. Lo he hecho bien. A ver. ¿Pero entonces? Como que no me cuadra esto. Ah. No. ¿Estará bien? Ah, no, vale. No, está bien, está bien. Lo que pasa es que se mete dentro de la oruga. Vale, 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 vale. Pues entonces, nada. Esto le pega abajo, al lado y a la izquierda. Así es. Estos chavales no saben que eres parte de la historia de YouTube España. Bueno, a ver. Eso depende, ¿no? Tengo suscriptores y gente que me conoce de temas muy, muy diferentes. Hay gente que me conoce solo por Twitter. Hay gente que me conoce por mis doblajes antiguos de humor mayorcete. Hay seguidores aquí que tengo que, bueno, que me conocerán solo por tema de Warhammer. Entonces, como también, digamos, que soy el youtuber que, digamos, más contenido así diferente he llegado a hacer. En el sentido de que tengo un poco de todo, ¿no? Tengo fijado, o sea, vídeos de gameplays, vídeos de humor, vídeos de manga y anime. Y aquí estoy montando puto Warhammer, ¿no? Bueno, pues habrá gente que conozca toda mi trayectoria y cada detalle y otros que no. Algunos. Yo tengo la sensación de que no todos mis suscriptores me ven de la misma forma. Pero es algo curioso. La verdad. No es algo que me disguste. Lo que pasa es que para generar una imagen, digamos, para el gran público, algo que sea vendible desde el punto de vista mediático, lo he dicho, una imagen de lo que es una personalidad pública, lo complica un poco. Porque es mucho más fácil ser un youtuber gamer o ser un youtuber de humor y no ser todo la vez. Porque, lo he dicho, puede dar un poco a confusión. Luego viene el típico de, ah, pero que tú hacías este tipo de vídeos. Y dices, hostia, pues eso. Mayor, ¿vos que estudiaste? Estudié periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Donde no aprendí absolutamente nada. Bueno, no vamos a exagerar. Algo aprendí. Pero muy poco. Es que yo ya venía de haber hecho, bueno, pues ciertas cosillas, ciertos pinitos ya en mi colegio. Digamos que llevaba ciertas cosas en el periódico del colegio. Y yo ya hacía mis vídeos por aquel entonces. Youtube ni existía. Entonces, no sé, a mí nadie me enseñó a coger un puto micro, a saber escribir. Es que igualmente, incluso si no sabes, no te van a enseñar en la universidad. Entonces, la universidad es más valiosa para hacer contactos y pasar el tiempo en la cafetería que ninguna otra cosa. Por lo menos en cuestión de periodismo. No quiero malograros. Quiero decir, o sea, hay carreras que precisan estudio. Como es, yo qué sé, medicina se me ocurre. Pero vamos, periodismo es una puta coña, ¿eh? O sea, son cinco años y podrían ser cinco meses. Vale, ahí estamos. Muy bien. Pues ahí tengo otra parte de las orugas. A ver. ¿Qué comentan por aquí? Es que me estáis comentando acerca de un montón de cuestiones y quiero responderos, ¿vale? Entonces, bueno, hay de todo. Espero un momento que estoy viendo que esté todo bien. O sea, fijaos que hemos pegado correctamente toda la oruga. Tiene buena pinta. Pero nos ha llevado un tiempo. Dicen por aquí, prepara la cartera porque necesitarás muchas miniaturas. Veo que os aconsejáis. Os aconsejáis entre vosotros. Eso que me mola de una comunidad como esta. Que dices, hostia. Coño, pues. Podéis hacer piña. Conoceros. Compartir intereses. Consejos. Os recuerdo que os dejo el linkazo en la descripción al foro de temas de Warhammer y demás. Que no lo suelo promocionar mucho. Entonces, cuando llevo un tiempo sin promocionarlo, está un poco muerto. Pero podéis comentar lo que queráis cuando gustéis. Luego me decía. Mike Gamst. Has sido bastante criticado. Sí, pero eso fue hace tiempo. Han pasado varias cosas. Primero, que en el pasado... Es decir, todo youtuber es criticado. No puedes contentar a todo el mundo. Y incluso cuando no se trata de puntos de vista, sino de que uno la caga. Todo youtuber la ha llegado a cagar alguna vez, ¿no? Yo... Hubo un tiempo en el que yo me considero como que era un poco gilipollas. Pero... Aparte de eso, también es cierto que nunca he tenido pelos en la lengua. Entonces, también a veces he dicho las cosas como había que decirlas. Y algunas cosas... No sé si decir que no sonaban muy políticamente correctas. Estoy hablando sobre todo de, yo qué sé, de vídeos sobre... Política, sociedad... Cosas de ese estilo. Que hacían mayor Ct2. Los blogs serios, por ejemplo. Y bueno, ¿qué pasa? Que a la gente que es o muy de derechas o muy de izquierdas, pues no le gusta y no quiere entender. Entonces, bueno... Lo que sí he aprendido con el tiempo es a no intentar improvisar esos vídeos y sale todo mucho mejor. Quiero decir, cuando llevas un guión claro y sabes perfectamente lo que quieres decir para no dar lugar a equívocos... Realmente, bueno, pues va todo mucho mejor. Quiero decir, no noto que la gente me siga criticando a día de hoy en ese sentido, por esa línea. Puede que le guste o no a la gente, como cualquier otra persona, como cualquier youtuber, cantante, VX. Pero eso ya es cuestión de gustos. De todas formas, de los blogs serios y demás me he despegado un poco. En parte porque, por un lado, ya he comentado muchas cosas y se ha ido un poco a repetir. Pero también porque no me... No me... No me conviene. O sea, un youtuber, si habla de política, de religión y demás, lo que consigue, más que ganar público, es dividir a su propio público. ¿Por qué, por ejemplo, personas como el Rubius tienen tantos seguidores? ¿Conoces su orientación sexual? No. ¿Su orientación política? Tampoco. ¿Es ateo o religioso? No lo sabes. Entonces, gracias a eso, no segmenta a su público y alcanza a mucha gente. Es uno de tantos ejemplos. Te vale para mucha gente, ¿no? Pero quiero decir, en YouTube es más rentable ser un personaje gris, blanco, sin personalidad, ¿no? O sea, quiero decir, con personalidad, pero sin entrar en detalles. Vamos a decirlo así. A ver qué comentaban por aquí. Llevo como espectador desde 2011 aquí, macho. Pues nada, espero que sean muchos más. A ver qué me decían por aquí. Mayor, hazme moderadora, por favor. Estoy en todos tus directos. Bueno, Diosvai. Pero vamos a ver. Dice, Diosvai, diosa y emperatil del Imperio Dark Loli. Diosvai, ¿eres un tío o una tía? O sea, no lo tengo claro. Diosvai siempre me había sonado a nombre de tío. Claro, que luego pone diosa y emperatriz del Imperio Dark Loli. Me tengo que hacer moderador o moderadora. Solo porque es cierto que te veo muchos directos y te has portado muy bien. Así que ahí dejo eso. ¿Qué más? Decían por aquí. Yo encargué el Star Collection del Astra Militarum a Games Workshop y encontré algunas minis por internet. Para enero debería tener un Lehmann Russe, un Basilisk o los buenos Basilisk y los Karskin también muy buenos. Bueno, buenos para lo que es el Imperio, ¿no? O sea, la Guardia Imperial, mejor dicho. Mayor, ¿son caras las maquetas? Sí. ¿Para qué os voy a negar? O sea, una unidad te puede costar 20, 30 o 40 euros. Una unidad, o sea, en plan 5 o 10 marines o cosas así. ¿Qué más me comentaban por aquí? Soy mujer. Ah, vale. Pues merecía la pena saberlo, Diosvay. Creo, no sé si alguna vez te he mencionado y tal, pero te he tratado de tío, no de tía, ¿no? Pues nada, bienvenida al canal. Diosa y emperatriz del Imperio Dark Loli. Mayor, apunta la cam hacia donde pones tus manos para ver mejor lo que armas. No, es que, a ver, si yo apunto aquí, vais a ver más mesa, vais a ver el teclado que le tengo aquí y se me va a cortar la cabeza. A ver, no me aconsejéis, no me pidáis nada sobre el cambio de cámara. Hay lo que pueda haber, punto. Like si eres imperial. Joder, es que entre marines espaciales, guardia imperial y adeptus sororitas, pues, ¿quién no es imperial? Vale, vamos a montar la otra parte de esta parte de aquí. Tendremos que recortar. Vosotros fijaos que realmente ha cambiado la iluminación en el tiempo en el que hemos estado aquí. Ha pasado de día a noche. También es cierto que estamos en invierno aquí en el hemisferio norte. A ver, vamos a sacar la matriz. Aquí tenemos más. Correcto. Me dicen por aquí, lo sé mayor, lo sé mayor. Bueno, pues nada. Mil perdones, señorita. Pues nada. Me hace gracia porque en una matriz está pillada la oruga con seis puntos y aquí con cuatro. Todo raro. Dicen por aquí, quien joda a mayor, baneo. Bien. Así me gusta Diosvai. Estrenándote bien como inquisidora. Inquisidora o hermana de la batalla. Como quieras. Creo que hay inquisidoras, ¿no? Creo que sí. Voy a tener que cortar esta parte. Mejor la voy a dejar a medias. Vale. Estupendo. Dicen por aquí, Kadia resiste. Mayor, ¿cuál es tu regimiento favorito de Astra Militarum? Los Tempestus. En los equipos con armas pesadas también. De todas formas, los equipos de asalto me gustaban mucho. Cuando todavía se vendían ahí en plan guay. Antes de que aparecieran los Karskin, que creo que por entonces no existían. Mayor, ¿me haces moderador? A ver, queridos suscriptores. Lo de ser moderador no es una tómbola, ¿vale? No se regala. No estamos que lo regalamos. Se trata de que se lo dé a gente que sepa yo que es de confianza. En plan, gente cuyo nombre reconozca hasta la saciedad. En plan, que me haya cansado de ver a ese suscriptor en directos. Y que sepa que, pues eso, que se porta bien. O sea, podéis considerar un honor ser moderador. Pero es una responsabilidad. Y un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ya sabéis. Consejos de Spiderman en un mundo Warhammer. Hace poco sacaba mi reacción al trailer de Los Vengadores. En Mayor CT2. Mi canal de manga, anime y cine. Comenta por aquí. Siempre te ha gustado tu comunidad. No sé si te has equivocado en alguna palabra. Pero obviamente me gusta mi comunidad. Si no, no sería mía. De otras comunidades ya podemos empezar a hablar. Pero... ¿Qué querías decir? ¿Que siempre te ha gustado mi comunidad? ¿O a qué te refieres? E Mayor CT2. ¿Te llegaste a ver la foto? Esto suena... ¿Qué foto? Y se podría decir algo como... No sé. Me da tu culo con mi moto. No se me ocurre nada aquí con... A ver... El mejor regimiento de la guardia son los Death Corps of Krieg. Sí, los que están basados en la Primera Guerra Mundial, dices. Había un DLC para el Dawn of War II de ellos mismos, de hecho. Lo tengo. Dice por aquí. No preguntaba, lo afirmaba. Sí, me gusta mi comunidad, por supuesto. Quiero decir, otra cosa ya sería pensar qué comunidad de las que genero me gusta más. Tengo la comunidad de fans de Star Wars, la comunidad de fans de Warhammer, la comunidad de fans de la estrategia. Tengo a la cantidad de esa gente que le gusta reír con doblajes y demás. Y luego a los seguidores que me siguen, bueno, pues por tema de blogs o tema de manga y anime y cine en mayor CT2. Entonces, ¿cuál me gusta más? Creo que no es gustar más o gustar menos. Yo creo que les tengo un cariño diferente, ¿no? A cada una de ellas. Pero... Pero bueno, ahí están. Ahí están. O sea, por un lado, a la comunidad de Warhammer le tengo un afecto especial, porque es como que más única, es menos grande, es más personal, yo creo. No sé si decir más humana, porque ya soy muy humano en todos mis canales, sobre todo en mayor CT2, en muchos aspectos. Pero... O sea, yo tengo los canales a los que yo me habría suscrito, ¿no? Yo tengo los canales que yo pensaba que tenían que existir en YouTube España. Entonces, yo me los tomo a un nivel muy personal muchas veces. O sea, tengo mis objetivos, evidentemente como youtuber, pues me encanta tener muchos suscriptores, muchos seguidores, ganar pasta con esto y todo el rollo. Lo típico, ¿no? Pero sí que, bueno, pues eso. Para mí es un sueño hecho realidad el hecho de crear una comunidad de Warhammeros, de crear una comunidad de Battlefrontianos, de poder llevar al Age of Empires, por ejemplo, desde Mayor of the Gaming, a un punto más mainstream dentro de lo posible. Muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas. Tengo muchos objetivos, he cumplido muchos y todavía quedan. Hasta que yo me quede a gusto porque algún día podría llegar el momento que dijera, he hecho todo lo que quería hacer en este canal y diga, no hago más. O hago ya cosas más sencillas. Pero con todo el lore que tengo que remover aquí en Mundo Warhammer, con todo lo que quiero promocionar Age of Empires en Mayor of the Gaming, con la de campañas que tengo en marcha, con todavía todo el... bueno, Mayor of the 2 nunca acaba. El trabajo en Mayor of the 2 siempre continúa. Hay nuevas películas, hay nuevo tal. Y Star Wars, desde que fue comprado por Disney y en Battlefront SP, me da todo el trabajo del mundo y más. Pásate por la Expo de Extremadura. Extremanga. Si me invitan, yo encantado. Si no tengo nada que hacer en las fechas en las que se produzca. Porque muchos me decís, Mayor of the 3, pásate por el Salón del Manga de Sevilla. Mayor of the 3, pásate por no sé qué. Mayor of the 3, ¿para cuándo te pasas por México y tal? Esto es muy sencillo. Si queréis que me pase por algún evento, presionad al evento. Enviadle mensajes y cuantos más mejor. Hasta que vean, dice, hostia, es que le están apoyando mucho desde el evento. Seguro que si le invitamos va a venir mucha gente al evento. Es así de sencillo. O sea, los del evento no son tontos. Te invitan cuando ven que vas a traer gente. Sobre todo, como youtuber, quiero decir. Bueno, como youtuber y como cantante. Da igual qué tipo de... si eres autor, si eres youtuber, si eres... Te invitan al evento para que lo llenes. Punto. Entonces ahí está la cosa. O sea, podéis enviarles mensajes, decirles, oye, ¿por qué no invitéis a tal? Porque estos mensajes, bueno, los reciben. También podéis, pues eso, enviarles mensajes más sencillos por redes sociales. Twitter, Facebook. Oye, invitada a no sé quién. Yo no voy a gastar... Mi dinero en ir a México o Argentina en un viaje desorganizado, ¿vale? Por comodidad y por no gastarme la tremenda pasta, evidentemente, pues esperaría a que me invitaran, por ejemplo. Y lo dicho, a un nivel más nacional, con el resto de ciudades españolas ocurre más de lo mismo. He sido invitado a Valladolid. He sido invitado a Murcia. Puede que vuelva a Valladolid también. Y ya veremos, bueno, pues futuros eventos y demás. Todo dependerá de, bueno, de lo que vaya hablando con eventos y demás. Y de, bueno, y de lo que pidáis a esos eventos que vaya o no deje de ir. Vamos. ¿Quieres que presione a Extremanga? Ja, ja, ja. Bueno, por mí bien. O sea, Extremadura... No sé si una vez estuve en Extremadura, en un campus de baloncesto hace muchos años. Cuando estaba por ahí. Claro, a ver, cuando yo os digo de presionar a una organización de un evento, no estoy hablando de presionarles personalmente en el sentido de que penséis que vosotros vais a conseguir que llegue cualquier persona. Que cualquier persona sea invitada al evento. Se trata de una presión de grupo, de una presión de masa. O sea, poneos de acuerdo, yo que sé, varios y, a ver, se empieza por uno, evidentemente. Pero hay que intentar buscar más gente para que el evento vea ese interés, ¿no? A ver, muchas veces los eventos lo que hacen es, bueno, pues sencillamente tirar de enchufe. Por ejemplo, yo me acuerdo que casi me invitan a este último salón del Manga de Barcelona. Porque les faltaba un youtuber y estuvieron viendo si me invitaban a mí, ¿no? Al final cogieron a una tía. No digo nada. La cosa es que también, por ejemplo, a veces, muchas veces lo que hacen es sencillamente mirar los números. ¿Quieren invitar a un youtuber? Se pasean. A ver, este. O yo que sé, algún youtuber que es el que le gusta a un pavo que está dentro de la organización. Imaginaos, el que organiza el evento o el que ayuda a organizar el evento, que sigue mis vídeos. Pues entonces me invitan a mí. Es normal. Pero lo dicho, o sea, decirles a los eventos que me inviten y, bueno, ya a rezar. Voy a darles mucho por culo hasta que lo hagan. ¿Conoces la existencia de Mérida? Por supuesto. Mérida me gusta, ¿no? Ciudad romana donde las haya. ¿Qué más cuentan por aquí? Pum, 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 pum. La verdad es que lo haría. Pues nada, dale, dale amor. Raich Sidious dice, Mayor, si te invito a mi cumpleaños, ¿cuenta como evento? Es coña. Bueno, yo que sé. Si me pagas por ir, si me pagas el viaje a México, todavía me lo pienso, ¿no? No, es coña. No, es que lo mejor de ir invitado a un evento no es ya que te paguen el viaje y demás, o te paguen por acudir y demás. Que como youtuber también es una vía de ingresos. Lo mejor es que te organizen el viaje. Te pillan el vuelo, el tren o lo que sea. Te recogen, te cuidan, yo que sé, se ocupan de la comida en el evento y demás. Entonces, claro, vosotros pensad que voy mucho más despreocupado si voy con un viaje bien organizado por parte de un evento. Vosotros, porque todavía, yo que sé, si voy a un evento en Madrid, no hace falta que me inviten, me acreditan y ya está, y voy por mi cuenta. Pero yo que sé, si es, pues eso, ya algún lugar un poco más extraño para mí, o más lejano, viene muy a cuenta lo dicho, que me inviten. Tanto para vosotros como para mí, porque luego también lo que ocurre es que me anuncian más apropiadamente, le dan más bombo y os enteráis más de que vengo. Y acudís y encima, bueno, pues por ejemplo, en el Salón del Manga de Murcia, este último fin de semana, tuvimos el meet and greet de 4 a 5 el domingo y estuvo genial, pues eso, pues un espacio en el horario para estar con todos vosotros y demás, en lugar de, bueno, de decir, eh, estoy en el evento y que me encuentre el que pueda. Pues coño, porque yo soy fácil de encontrar, voy con pantalones de camuflaje, a veces voy con una cámara en la mano, mido dos metros, todo lo que tú quieras. Vale, pero es mejor, es mejor ser invitado al evento, tener un espacio en el horario, alguna actividad y ya está, ¿no? Que luego ya me puedes encontrar otro día que no tengo una actividad, pues cojonudo. Pero, mejor todavía lo he dicho, con actividad. Y luego, por ejemplo, yo me acuerdo que me invitaron a Moscú a finales del año pasado, en diciembre creo que era, me invitaron a Moscú y, bueno, pues evidentemente me recogieron y demás, el hotel está todo pagado. O sea, no es cuestión de que estuviera pagado por ahorrármelo, sino pagado porque no tenía que gestionarlo, es que eso era la hostia. Y, de verdad, genial, genial. Me pasaron por ciertos museos, Kubinka y demás, ahí en Moscú fue la hostia. Tuvimos tiempo de esparcimiento y también estuve por aquel evento. Lo que pasa es que ese evento fue un poco diferente. No me mandaron para llenar el evento, me mandaron para hacer bombo de World of Tanks y de Total War Arena sobre todo. De hecho, yo no fui por World of Tanks, fui por Total War Arena. Bueno, o sea, fue la Wargaming Fest de Moscú y aunque fui invitado por parte de Wargaming y demás, realmente, básicamente venía de parte de Creative Assembly. Vamos a pegar esta parte. Ahí estamos. Muy bien, pues... Joder, me he equivocado, me cago en la puta. He puesto pegamento en otra parte. Dadme un momento. Y seguimos comentando. Comentando. Ahí estamos. Vale. He comentado por aquí. Mayor, ¿qué opinas del crossplay? Que a veces da un poco de cringe y a veces es muy épico. Depende. Mayor, además de YouTube, ¿en qué trabajas? En nada más. En nada más. Pam, 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 pam. Dicen por aquí. Qué pena tener que irse. Qué verga. Más vergonzosa. Mi like lo dejo. Pues nada. Muchas gracias por ese buen like. Como siempre, todo apoyo es agradecido. Que os suscribáis. Que le deis a la campanita. Que deis like en cada vídeo. Que me sigáis en redes sociales. Más allá de que muchas de estas cosas os convienen. Porque, por ejemplo, el like lo que hace es promocionar ese contenido. Lo hace tener una mejor presencia. Con lo cual, significa que voy a hacer más del contenido que os mola. Luego, por otro lado, si estáis suscritos, recibiréis en teoría los vídeos. Y si me seguís en redes sociales, también os enteraréis de muchísimas cosas. Y entre otras cosas, de todo lo que no se avise en YouTube. O que YouTube no pueda notificar porque funciona mal la plataforma. Pero igualmente, sobre todo, también seguirme y demás. Considero que es una forma de apoyo bastante importante. Básicamente, dejáis sentado a la hora de seguirme en redes sociales y demás. Que os mola mi contenido y yo eso lo aprecio. ¿Qué opinas de la saga Crisis? De la saga Crisis, un poco impersonal, para mi gusto. Más que nada vende un motor gráfico, en mi opinión. Pero bueno, para gustos los colores. Vale, venga, vamos allá. Ahí estamos. Bien. A ver. Yo te invito a una caña en Mérida. Pues nada, será cuestión de que me inviten al evento, nada más. A ver qué tal por ahí. Yo encantado de viajar. O sea, yo qué sé. También os digo una cosa. Es una forma diferente de afianzar, digamos, a unos suscriptores o de alcanzar un nuevo público. Cada vez que me paso por un nuevo evento, siempre hay gente que dice, bueno, ¿y este quién es? Y entonces me conoce. O yo qué sé. Me vienen suscriptores a conocer. Vienen al encuentro y demás. Y se traen amigos suyos. Y esos amigos acaban siendo suscriptores. Creo que es rentable pasarse por eventos hasta cierto punto, ¿no? O sea, sin descuidar lo que son los canales y demás, pero bueno. Así en plan ir en modo gira, pasarme por diferentes ciudades, diferentes eventos, está bastante bien. Vale, vamos con esta otra parte de la oruga. Bueno, hay un Mérida en Venezuela y en España. No sé yo si habrá muchos eventos de manga y anime en Venezuela, tal cual como está la cosa. Seguro que lo ponen de invento capitalista o alguna chorrada así. O sea, quiero decir, me cuesta pensar que en Venezuela, que no hay ni papel de baño y apenas es posible encontrar pan en los mercados, pues se puedan comprar mangas, ¿no? Yo, mira, mis padres me comentan cuando de vez en cuando hablo del tema de la posibilidad de ir a México, Argentina, Chile y demás, Paraguay o lo que sea. O sea, que me dicen, wow, a ver si va a ser muy inseguro y tal, porque México tiene fama de tener asesinatos, raptos. Yo he vivido dos años, he vivido dos años en Guatemala, ¿vale? Entonces también sé cómo es la cosa. Las calles son súper inseguras en Guatemala. Guatemala es lo peor de Latinoamérica en cuestión de seguridad ciudadana, pero bueno. Y en Argentina, los argentinos propiamente me dicen que son unos mangantes. Y eso que ya en España yo no me fío mucho de los españoles, pero en fin. Entonces, claro, cada vez que sale el tema de poder ir a algún país de estos y tal, que a mí me haría mucha ilusión, realmente es una de ten cuidado, mejor no vayas y tal. De hecho, he tenido suscriptores latinoamericanos que les encantaría que yo fuera, pero que realmente me aconsejan que no vaya, por mi propia seguridad. Entonces, no sé. No sé qué pensar. Yo sé que por lo menos a Argentina y a México quiero ir. ¿Y por qué a Argentina y a México? Porque son los países desde donde procede la mayor parte de mi público. Después de España, quiero decir. Y me encantaría conoceros. Y conocéis también un poco el país y demás. En cierto modo, al fin de cuentas, mira, es una parte del antiguo imperio español. Compartimos idioma, compartimos en cierta medida la cultura. Entonces, creo que es como otra parte de España, solo que está a tomar por el culo. Vale, vamos allá. Con esto, oye, pues parece que no. Hemos pegado aquí unas partes que en mi opinión eran bastante jodidas de pegar. O incómodas, más que nada. Vale. Muy bien. Las olugas del Razorback. Ahí está. Falta todavía algo más por la parte de atrás. Algunas más por aquí, por allá. Vale. A ver qué comentaban por aquí. Roma contra el mundo y además, bueno, ya me pedían aquí las diferentes series. No os preocupéis, habrá de todo, por supuesto. Pero de momento, bueno, pues estamos a lo que estamos. Vamos a un poco responder vuestras preguntas y también ir pegando este buen Razorback. Razorback. Y voy pegando en cada una de las partes que van a chocar con la parte que voy a poner, pues un poco de pegamento. De este pegamento para plástico. O sea, para los que no sepáis de esto y demás. Que sepáis que dependiendo de la superficie, dependiendo del material, tenéis un pegamento u otro. Entonces, el pegamento de plástico no te vale para metal. El pegamento de metal, para empezar, es un pegamento que seca muchísimo más rápido. Y de hecho, se te pueden pegar los dedos. Como... O sea, tampoco pasa nada. Te puedes despegar. No hay problema. Vale. Pero te puedes pegar los dedos un poco. Si... Si no tienes cuidado. ¿Te gustan las minis limpias o simular suciedad, desgaste, tierra, etcétera? Yo suelo tenerlas limpias. A ver, también es un poco por no complicarme la vida, pero no me gusta la suciedad. Además, creo que hay gente que cuando intenta envejecer una figura o enguarrecerla un poco, a veces la acaba cagando. A veces. No siempre. No es una regla. Pero... A veces la acaba cagando. Me gustan mis marinitos como nuevos, la verdad. Shit. Me falta una parte por pegar. Vale. Madre mía. Vaya trabajo de chinos, colega. El poner las putas orugas. Yo os digo. Yo he acabado ya, ¿eh? El directo. O sea, ya está. Hemos pegado las dos partes laterales del Razor Back. Y con esto... Pues tenemos las orugas y la parte tocha del blindaje. Así que esto sería aproximadamente... Hombre, os diría medio tanque. Sería medio tanque sin contar detalles. Porque claro, en pegar alguna cosilla, alguna tontería y demás, se te puede ir un poco también la tarde. Pero vamos, en dos o tres directos como este, podríamos tener el tanque montado. O sea, quiero decir, en uno o dos más, lo tendríamos montado. Así que ahí tenéis el resultado. Este ha sido un poco el proceso. Yo os recuerdo. Os recuerdo que en el anterior episodio montamos un marine y medio. No dio para más. Y aquí hemos montado, pues nada, dos lados del tanque. Como os comento, nos hemos intentado centrar un poco. Pero también he estado respondiendo vuestros comentarios y demás. Así que habéis tenido un poco de Art Hammer montando el Razor Back. Y podría poner entre paréntesis... Orugas. O blindaje lateral. Vamos a ver. ¿Qué comentan por aquí? Pobres chinos. Siempre los usan de referencia para algo. Bueno, es una frase hecha, ¿no? Un trabajo de chinos. ¿Y qué comentan por aquí? ¿Batallas? Yo no sé si me estás haciendo, digamos, referencia a batallas del juego de mesa y demás. Pero bueno, yo ya he comentado que os subiré alguna que otra batalla al canal del juego de mesa. De hecho, tengo una en edición ahora mismo, mientras hablamos. Y bueno, pues os la compartiré muy pronto. Está casi terminada. Brutal, ya os comentaba en el vídeo de celebración y bueno, mensaje de haber llegado a los 16.000 en Mundo Warhammer. Justo esto mismo, ¿vale? Así que ahí tenéis. Mayor, ¿cuál es tu villano favorito en Warhammer Fantasy? Define villano, porque es que todos son héroes con diferente perspectiva, ¿no? Pero no sé si decir favorito. Manfred me parece muy importante. Pero es un hijo de la gran puta, es un traidor. Así que ahí está el asunto. Vale. Pues nada, todo es un buen pedazo de saludo. A The Wolf, a The Skywalker, a Duzbay, a Yair, a Salvador, Claudio, Perico, Segovia. Comenta por aquí. Soy Julia, he cogido la cuenta de mi padre un momento. Vale, pues entonces no es Perico, Segovia. Es Julia, Segovia. Vale. Bienvenida de vuelta aquí por Mundo Warhammer. Hoy estábamos montando un poco el asunto. Y bueno, ya sabéis, lo que me gusta del Mundo Warhammer es que, aunque es un tema muy concreto, en plan Warhammer Fantasy, Warhammer 40.000 y como mucho algún que otro juego de mesa y demás, es muy variopinto. Tienes videojuegos, tienes noticias del juego de mesa, el juego de mesa y toda la parte un poco de manualidades. De meterte a cortar, pegar, pintar. O sea, podríamos hacer muchas cosas porque, de hecho, de momento lo que he hecho en estos Art Hammer es cortar y pegar. Pero de momento no me he puesto a pintar. También os digo una cosa, soy totalmente sincero, no sé en qué estado tengo ahora mismo las pinturas y no quiero verlo. No quiero ver lo mal que tengo las pinturas. Y también, de todas formas, tengo muchísimas ganas, más que de pintar propiamente con pincel, de imprimar, de meter imprimación negra o ya de utilizar el spray de Kalevan Green para estos mis ángeles oscuros. Así que ahí va a estar el asunto. Santiago Pérez dice, sin contar los Warhammer, ¿cuál es el Total War que más te ha gustado? Pues yo diría que el Rome 2. Tengo muy buenos recuerdos del Medieval 2, pero el Rome 2 es el que más vida me ha dado. He jugado un montón de campañas ahí metenís en Mayor CT Gaming con Palmira contra el mundo. Y no puedo decir que me aburra. Dicen por aquí, esto es muy ameno, la verdad, Mayor, comenta Salvador. Pues nada, espero de verdad que os haya encantado, que lo disfrutéis y que me deis fuerzas y ánimo y apoyo para mucho más. Dice Roberto González, qué lástima que ya se acabe el directo. Pero bueno, ya sabéis, las cosas buenas son para siempre. Las cosas muy buenas tienen un final. Así que, nada, como siempre, metedle un buen pedazo de like. Sabéis que tenéis todas mis redes sociales en la descripción. Por cierto, que no las he estado mirando a todo esto. No sé si ha habido novedades, pues yo qué sé, por Instagram o demás. Sí, efectivamente sí. De hecho sí, me acaba de seguir un tal Juanca Montenegro. Pues nada, saludos y bienvenido. No sé si de hecho este ya había salido antes. Entonces, algunos suscriptores lo que hacen es dejar de seguirme y volverme a seguir para que les salude. Por favor, no hagáis eso, ¿vale? No hagáis eso. De todas formas, hoy me ha seguido mucha gente nueva y ayer también. Así que, nada, bienvenidos a todos. Guillermo Quetar, Palagatub, José Félix, Luis Jiménez, Viva Sena. A toda la gente decía que os tengo por ahí, chicos y chicas. Así que, nada, Warhammeros. Espero que nos encontremos la próxima vez con un nuevo Art Hammer, con nuevos episodios de Total War Warhammer, o más gameplays, más noticias, vídeos, curiosidades y cosas guapas de Warhammer Fantasy y Warhammer 40.000. Así que, nada, lo dicho, metedle un buen pedazo de like, dejadme un comentario para saber qué os ha parecido, qué opináis del Razorback, para aquellos que lo conocéis, y sobre todo, pues esta edición, ¿no? De ya hace unos añitos, más de una década. Lo dicho, pulgar arriba, dejadme un comentario para saber qué os ha parecido, y ya nos vemos en la próxima. ¡Yi-ha!